Llevamos aquí una semana y media quitando arena o ceniza y para podernos meter a vivir porque estábamos ya desesperados por volver aquí a la casa. Estábamos quedándonos en un apartamento súper pequeñito. Estábamos mi mujer y dos niños más y estábamos ya que no podíamos vivir allí. Y era todo demasiado pequeño, no tenía sino una habitación nada más el apartamento. Y cuando decidieron que ya se podía venir para que acá, a base de ayuda del ayuntamiento, palas, también algunos amigos que nos han venido a echar una mano, a quitar por lo menos para poder abrir las puertas para entrar para la vivienda y limpiar dentro lo más rápido que se pueda para meternos a vivir dentro. El apartamento nos lo dejó una señora, que era amiga de mi suegra, y nos hizo el favor y nos dejó el apartamento para que pudiéramos meternos a vivir porque al principio estábamos viviendo en una autocaravana, una autocaravana que tenemos nosotros, pero ocho días fue lo que pudimos aguantar viviendo adentro porque con un niño pequeñito de un año y medio, después otra niña de 11 años. Eso es para un par de días, eso no, para muchos días no puede vivir ahí dentro porque no tiene ni dónde lavar ropa y un niño de un año y medio no lo puede aguantar dentro de una autocaravana y ocho días que estuvimos ahí dentro ya, ocho días fue lo que aguantamos, no aguantamos más. Tampoco pretendemos que nos den ayudas, porque nosotros tenemos la casa en pie, hay otras personas que están peores, yo creo que nosotros no nos podemos quejar tampoco. Nosotros, gracias a Dios, yo trabajo en Los Llanos, mi mujer trabaja en Santa Cruz de la Palma, en el hospital, y de momento nosotros no perdimos nada de respeto al trabajo, de momento, gracias a Dios.